Música Bueno, estamos inspeccionando la casa Este es el día 1 de grabación Estamos preparando ya todo el set Simón está probando lo que es efectos especiales Francisco está viendo lo que son las luces Y estamos recorriendo la casa también para ver Dónde vamos a tirar los planos Están todos en el guía técnico Pero vamos a ver si se nos ocurre algo más La idea central siempre fue hacer un cortometaje de terror Y que tuviese un componente fantástico y sobrenatural Y en base a eso fuimos probando No solamente un vampiro Sino fuimos probando distintos personajes Y cuál calzaba más Y en base a eso pusimos a dos personajes En una situación que tuvieran por necesidad Que verse forzados a enfrentar a una criatura Que no se sabía que existía en el mundo Entonces en base a eso el proceso La línea argumental del cortometraje es muy simple Tenemos un personaje que está habituado a robar casa Y que es como el personaje fuerte Que es el Daniel Y tenemos al personaje Jorge Que es por necesidad Por la enfermedad de su padre Necesita entrar a robar ¡Corte! ¿Pero si te decía lo del slime? Porque queda así Y cambia el líquido Y no cae Está cayendo todo el rato ¡Caché! Entonces yo caché un poco antes de grabar Voy a poner más para que haya más colirando ¡Cena 9! Plano 1, toma 5 ¡Acción! Una cosa es tener la imagen en tu cabeza Y otra cosa es poder materializarlo Y tener con los instrumentos que uno tenga Entonces en ese proceso de llevar la idea A la forma física Es donde obviamente no queda de la misma forma ¡Caché porque están todos parados! Y veo que están haciendo la cosa No sé Es que es que Es que esto es un maestrador Ya Recuerda que el plano es para allá Acá es de la dentro Por donde tenéis un foco Que está en la mitad de la escalera ¡Acción! Oye, pero Ya no Vamos a bajar Oye, ¿qué vamos a bajar? ¡Puja, hueón! ¿No viste que la casa está peor arriba, hueón? Acá abajo Donde el viejo culiao tiene que tener la placa ¡Puja, pero qué me da miedo, hueón! ¡Qué me da miedo, amigo! ¡Uy, guiao, hueón! Acuérdate que estamos acá Por vos, hueón Toma 1, para los 8 Toma 1 Sí, se acerca bastante A lo que nos imaginábamos Como vampiro O lo que se propuso Porque es un monstruo Y todo queda muy a la imaginación Más que una persona normal Que tenéis que vestirla de alguna forma Que va a depender de su actitud y todo Esta monstruosidad que uno busca En el personaje Es lo que, claro Lo hace un poco más complicado Del equipo de arte Fueron Tres personas El dentista Que es especialista, digamos En los dientes Ilia Que hizo maquillaje Y Sebastián Que me ayudó En la elaboración Del efecto especial Y vestuario Bueno, el referente principal El vampiro de Blade II De esta forma Tienen que ser los dientes Tienen que ser puntiagudos Van a ir al centro Pero Todo fue muy Como Bien recibido Y tratamos de acoplar Hubo una carpeta de arte Con los diseños Del vampiro Por lo menos El vestuario Como iban a ser Las manos Los pies El rostro en sí Los símbolos Que iba a tener En la cabeza Del vampiro Digamos que en el camino Se fueron construyendo Ya a partir del ingenio Y la imaginación Y los materiales Que te podías ir encontrando En el camino No, sigue, sigue, sigue Está aquí el Dani Dice Al coque que está allá Escena 11 Pero en los días Toma uno Hachón Escute 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 ¡Gracias! ¡Gracias!